Música 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 Nunca le importó mi salud Viviendo como barco al cien Lo máximo y libre de actitud de hotel Nunca supo de mi recuperación No hicimos llamar a mi cerebro bien Mi muerto de mañana yo tuve que hacer Y en la luz No me dejando un peñeto de discusión Niño, cuando me enseñas a Dios A con ese encuentro de que estamos metiendo No me dejando un peñón No me dejando un peñón No me invuelvo, no me invuelvo Desde así que me ordenó Y me entiende a tiempo Y al contrario mi futuro Me dejándose un peñón No mirá No me dejando un peñón No me dejándose un peñón No me No me dejándose un peñón No me deixaré un peñón No me déjame Me cantaba nueve noches y cojo, ya joven todos los estados que puse, todos los días me viven en Guasá. Quieren yatear con mi menor agujo, sal de la corte de venta de allá. Me invito, 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 me invito. Me invito, me invito, me invito, me invito. Me invito, me invito, me invito.